¿Qué son los grandes incendios forestales? Los grandes incendios forestales, como el que hemos tenido a la cerca hace poco en Benejama, esos grandes incendios nunca son buenos. Una solución en la gestión forestal son las quemas prescritas, que son quemas que se pueden hacer en invierno, que son quemas de baja intensidad, que son quemas rodales que son de mucho riesgo, a una intensidad mucho más baja que un incendio forestal, y digamos que lo que hacen es como una vacuna, para no tener esa epidemia de grandes incendios forestales, que es lo que no queremos. Bueno, porque las condiciones de verano son más propicias en nuestro clima, porque tenemos un periodo seco y cálido, y entonces es más probable que se inicien incendios o que sea más difícil de apagar. Son muchos factores, pero principalmente la acumulación de combustible, lo que llamamos combustible, que es biomasa, tanto viva como muerta, y especialmente en verano porque está gran parte seca. Esa acumulación de biomasa, por ejemplo, en el Mediterráneo, nos viene también causada por el abandono del medio rural desde hace décadas, y esa recolonización de las zonas antiguamente agrícolas por masa forestal. Pues también depende de muchos factores, porque no hay ni dos incendios iguales, ni dos suelos iguales, entonces hay que analizar muchas variables. Una que influye mucho es la intensidad que ha tenido el incendio y cómo ha sido de severo con el suelo. Las temperaturas que se alcancen, el tiempo de residencia, y que hay suelos que amortiguan mejor esos cambios que se producen, y otros que son más susceptibles luego de verse afectados y que tienen más tiempo hasta que se recupera con la vegetación y sufren un poco problemas de erosión. Una técnica a corto plazo buena para protegerlo es cubrirlo con un acolchado. Esos acolchados pueden ser o de paja o de astilla de madera, si se hacen tratamientos alubicos en la cerca. ¿Qué cosas no se deben hacer? Pues cualquiera que vaya a hacer que el suelo sea más susceptible de erosionarse, por ejemplo, a corto plazo, si se hace una actividad agresiva de extracción de madera quemada con maquinaria, pues es un daño adicional que tiene el suelo. Entonces le puede afectar a que no se recupere de la misma manera, sufra procesos erosivos y un proceso de degradación. Luego es un... Después del incendio lo que hay que hacer es vigilar y llevar cuidado. ¿Qué es la reforestación? La reforestación es una buena solución siempre que sea necesaria, pero no siempre es necesario, porque si el incendio ha afectado a una masa adulta, a una vegetación que está adaptada a tener el fuego, lo normal es que en poco tiempo empiece a restablecerse por sí sola. Si se restablece por sí sola, es mejor dejarla a ella, a la naturaleza, que no coger nosotros y ponernos a plantar cuando a lo mejor no hace falta. A ver, hay partículas que se emiten en los incendios, como material particulado fino, principalmente se emite CO2, se emite agua, hay otra serie de compuestos químicos que se emiten, pero depende del tiempo de exposición. Un incendio que no dura mucho tiempo, bueno, pues el aire está afectado temporalmente, pero no por poco tiempo. Otra cosa ya es la suma de todos los incendios a nivel global en la atmósfera y que puede afectar también incluso a las condiciones climáticas. En sitios donde durante meses se están produciendo incendios, como ha habido algunos casos en algunos años en Indonesia, por ejemplo.